La victoria, una actuación bárbara hoy. Sí, sí, la verdad que veníamos a una cacha complicada con un buen equipo. Una cacha de invenciones chicas, entonces se nos podía llegar a complicar, ¿no? Es más, fue un partido duro. Pero bueno, supimos manejar el partido y tuvimos muchas situaciones de gol. Más allá de que el resultado fue el mínimo, tuvimos muchas situaciones de gol. Especialmente vos, ¿no? En el segundo tiempo lo tuviste más para definir y te fuiste un tanto caliente por haber errado. Sí, sí, erré mucho. Dos manos a manos que tengo que hacer gol. Tengo que hacer gol, entonces soy exigente conmigo, entonces no puedo errar esos vales. Se viene a Atlanta, un ex club tuyo, un partido, imagino, especial, ¿no? Sí, sí, lindo, lindo porque tengo, pasé un año muy lindo ahí, tengo muchos recuerdos y tengo un cariño muy lindo con la gente. La gente sé que tiene cariño conmigo, porque siempre por mis redes sociales me lo hacen saber, entonces, nada. Pero bueno, una vez que empiezo a pagar la pelota voy a querer ganar como siempre. Gracias, Pupi. Muchas gracias, Pupi. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro.